Noviembre 29 del 2023, miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio, detrás del candelabro, y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se mudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo, ¿eres tú Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey, puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has revelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esta mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límite. Pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel. Y los harán compadecer, comparecer, ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. El Evangelio nos presenta el discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos. En primer lugar, hay una mirada realista a la historia marcada por la calamidad y también por la violencia. Por traumas que hieren la creación, nuestra casa común. Y también la familia humana que en ella vive. Y la propia comunidad cristiana. Pensemos en las muchas guerras de hoy, en tantas catástrofes de hoy. La segunda imagen, encerrada en la tranquilidad de Jesús, nos dice qué actitud debe adoptar el cristiano al vivir esta historia caracterizada por la violencia y la adversidad. El Señor nos llama a cooperar en la construcción de la historia, convirtiéndonos junto a Él en pacificadores y testigos de esperanza, en un futuro de salvación y resurrección. La fe nos hace caminar con Jesús por los caminos a menudo tortuosos de este mundo. Con la certeza de que la potencia de su espíritu doblegará las fuerzas del mal, sometiéndolas al poder del amor de Dios. El amor es superior, el amor es más poderoso, porque Dios, porque es Dios, Dios es amor. Ángelus, del 17 de noviembre del 2019